Vender fantasías, ese es el deporte, ese es el deporte predilecto de Ortega Murillo. La manera en que durante más de 15 años han tratado de estafar al pueblo nicaragüense, prometiendo fantasías. La refinería del sueño de Bolívar, la gran carretera entre Managua y Puerto Cabezas, que iba a construir el ejército venezolano, la costanera, que ni siquiera han podido adoquinar esos caminos. Y así, ¿verdad? Cantidades de promesas y promesas hasta que llegaron a la del canal que firmaron con el estafador Juan Yin, que no era nada más que un testaferro de los Ortega Murillo. Y bueno, después de más de 10 años, 11 años, de haber promulgado aquella ley y otorgado aquella enorme concesión, para construir un canal interoceánico que iba a estar funcionando al centavo en el 2019, pues todo quedó con fiacos, ya lo sabíamos los nicaragüenses, que era una mentira, una manera de robarse los recursos de Nicaragua, de robar las tierras de los campesinos, de robar las tierras de los pueblos indígenas. Pues esta semana pasada ya el régimen del Ortega Murillo decidió derogar la ley 840 y reformar la ley 840, que tiene que ver con todo este engranaje del canal interoceánico. Pero ahí se esconden otras cosas. Ellos derogan la ley 840 porque hay una amenaza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de sacar una sentencia condenatoria al régimen del Ortega Murillo. Pero dejan viva la ley 800 y la modifican para que les permita otorgar concesiones a mano llena a nuevos testaferros que aparecen como inversionistas chinos. Ya llevan tres grandes concesiones mineras. Hay una gran cantidad ya de negocios comercio, importador y vendedor, mayorista y minorista chino, que está desplegándose en los departamentos del país, compitiendo en condiciones de desigualdad de los nicaragüenses respecto a ellos. ¿Por qué? ¿Dónde están los impuestos que pagan? Lo único que pagan todos estos negocios chinos que se instalan en Nicaragua son grandes comisiones a la familia Ortega Murillo porque están detrás, son sus testaferros o les pagan enormes comisiones para darles concesiones en días a empresas recién formadas. De manera que Nicaragua sigue siendo convertida y está amenazando de ser peor la condición en la que el país se convierte, en lugar de ser una república, en una res pública. Que los Ortega Murillo destazan a su antojo y a su gusto para obtener y concentrar riqueza. Pero solo ellos. Porque todo el que quiere competir con la corrupción de la familia Ortega, pues es purgado. Y no solamente purgado por competir con la corrupción de la familia Ortega, sino purgado porque el nuevo modelo de poder necesita nuevas personas leales, ya no los antiguos. Y así estas semanas les tocó en este listo. Al jefe de la policía, al permanente y eterno y sempiterno alcalde Francisco Valenzuela, al que fue tesorero general de la república, y una gama de gente que está alrededor de ellos, dentro de los cuales se llevaron en el saco a empleados que lo que hacen es trabajar. ¿Pero por qué la purga? Bueno, porque la purga son la dinámica de la sucesión de Ortega. Purgas en la policía, purgas en el gobierno, purgas en el sistema judicial, purgas en la procuraduría, purgas en distintas instituciones del Estado, purgas en el sistema de salud, purgas en el sistema educativo, purgas en el Banco Central también, en distintas instituciones del Estado, porque van a seguir. Porque esa consolidación del poder dinástico que ellos pretenden, requiere que le pasen la factura a todos los que no son estrictamente leales al nuevo eje de poder que se ha configurado en la familia Ortega Murillo. Ese es lo que los nicaragüenses nos enfrentamos. ¿Qué viene en el futuro? Pues que detrás de esa reforma, la ley 800, se repartan más concesiones y más ventajas a empresas chinas o supuestamente chinas, detrás de los cuales sin duda va a estar la familia Ortega Murillo. Todo va a estar acompañado de las purgas porque ese es un poder en descomposición. Lo que estamos viendo es un poder en descomposición, un poder que recurre a más y más mecanismos represivos porque tiene miedo, porque es débil, porque no cuenta con la voluntad del pueblo nicaragüense. Recuerden que tenemos más de 138 presos y presas políticas en las cárceles de los Ortega Murillo y que de nosotros depende que obtengan su libertad.